Luke 3, 1 y mi, su suegra, le dijo, hija mía, es que no debo procurarte una posición segura que te convenga, 2 ahora bien, acaso no es pariente nuestro aquel bohos con cuyos criados estuviste, pues mira, esta noche estará aventando la cebada en la era, 3 lávate, perfúmate y ponte encima el manto, y baja a la era, que no te reconozca ese hombre antes que acabe de comer, y beber, 4 cuando se acueste, mira el lugar en que se haya acostado, vas, descubres un sitio a sus pies y te acuestas, y él mismo te indicará lo que debes hacer, 5 ella le dijo, haré cuanto me has dicho, 6 bajó a la era, e hizo cuanto su suegra le había mandado, 7 bohos comió y bebió y su corazón se puso alegre, entonces fue a acostarse junto al montón de cebada, 5 vino ella sigilosamente, descubrió un sitio a sus pies y se acostó, 8 a media noche sintió el hombre un escalofrío, se volvió y notó que había una mujer acostada a sus pies, 9 dijo, quien eres tú, y ella respondió, soy Ruk tu sierva, 7 extiende sobre tu sierva el borde de tu manto, porque tienes derecho de rescate, 10 el dijo, bendita seas de Yahvé, hija mía, tu último acto de piedad filial ha sido mejor que el primero, porque no has pretendido a ningún joven, pobre o rico, 11 y ahora, hija mía, no temas, haré por ti cuanto me digas, porque toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa, 12 y ahora bien, es verdad que tengo derecho de rescate, pero hay un pariente más cercano que yo con derecho de rescate, 13 pasa aquí esta noche, y mañana, si él quiere ejercer su derecho, que lo ejerza, y si no quiere, yo te rescataré, vive Yahvé, 14, acuéstate hasta el amanecer, 14 se acostó ella a sus pies hasta la madrugada, se levantó él a la hora en que todavía un hombre no puede reconocer a otro, pues se decía, que no se sepa que la mujer ha venido a la era 15, él dijo, trae el manto que tienes encima y sujeta bien, sujetó ella, y él midió seis medidas de cebada y se las puso a cuestas, y él entró en la ciudad, 16 volvió ella donde su suegra que le dijo, ¿cómo te ha ido, hija mía?, y le contó cuánto el hombre había hecho por ella, 17 y añadió, me ha dado estas seis medidas de cebada, pues dijo, no debes volver de vacío donde tu suegra 18 noemí le dijo, quédate tranquila, hija mía, hasta que sepas cómo acaba el asunto, este hombre no parará hasta concluirlo hoy mismo.